Hola, buenos días, buenos días, como siempre con el gusto de saludarles y estar con ustedes en esta mañana, son cuates, sí, nacieron hace 35 años, esos dos chamacos maravillosos Pato, felicidades a ti también, buenos días, mejor la dejamos muy bien, ya en reposo, pero en su casa ya después del hospital, buenos días, sala y en polanco, vámonos al llevado Toluca, Happy Birthday, ¿se han fijado qué canción más rara? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear, lo que sea, Happy Birthday to you, o sea, así o más variado, buen día Pedro, por si no puedo comunicar de nuevo, felicidades, gracias, buenos días, felices fiestas, al respetable, el frío viene, saludos, bendiciones para todos, para todos ustedes, ya nos vamos a Playa del Carmen, pásenla bien, ahí a la quinta avenida, también cumple años mi hija, ella cumple 20, se llama Mara, felicidades querida Mara, en este día, y quién me va a despertar después del 24, no, pues no te despiertes mejor, a tu caer, buenos días, felicidades, ¿de quién es el cumple? De dos de mis tres hijos, de Nina y de Pedro, que cumplen hoy años, gracias por los corazones verdes, y por los cafés, y por los rosas, y por los azules, y por los rojos, y por todos, felicidades, van a ser festejo, pues mira, ayer comimos con Nina, ella vive en Cancún, con Nina y con Bernardo, y con las niñas de ellos, Nina y Vera, y hoy comeremos con mi Pedro, mi vieja y yo, vamos a llevarlo a algún lado a comer, este año no me ha tocado oírte nada sobre las posadas, pues, es que ahora sí que hemos andado apagando incendios y, en fin, ahí estamos, ahí estamos, con mucho cariño, ¿cómo se quedó mi hija? Muy bien Colombo, muy bien, muy tranquila, en paz, Pedro, Nina, por su cumpleaños, felicidades Blanca, gracias, saludos maestro, gracias Nacho, todo mejor con tu hija, sí, bendito sea Dios, Danca, gracias, tus hijos cumplen en pleno solsticio, ah, sí, hoy es el solsticio de invierno, hoy empieza el solsticio de invierno, para el mundo, por eso, el día 26 me voy a Buenos Aires para agarrar ahí el verano, ¿saben a qué temperatura va a estar cuando llegue a Buenos Aires? Cuando lleguemos va a estar a 33, lluvia de corazones azules, gracias Beatriz, aunque no ve los corazones azules, ahí están, bueno, ahí están, ahí están, ¿va a haber noticiero? Sí, estamos aquí, Pedro, un remedio para la garganta, fíjate que, el descanso, eh, y un antiinflamatorio, pero sí, cuando la garganta está así, se pone así, lo que te está pidiendo es descanso, tengo cara de sueño, mira, entre el vuelo de anoche, el del viernes, el hospital, la tensión, puedo tener cara de, sí, de lo que sea, Buenos días, con alegría, desde Calimaya, buenos días, felicidades a tus hijos, mi hija también cumple, ángelos, felicidades, amor, que me veo muy, que, cuando sales de vacaciones, ¿Queda alguien en tu lugar? Vamos a cerrar así el changar, así, clac, si hay algo, sí, estoy fatigado, eh, no me gusta, ni siquiera decirlo, pero sí estoy cansado, qué bueno que Nina está bien, bendita sea Dios, está, bien, 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 ¿qué haces con mis universos? Pues sí, descansen todos, bonito día, Gabriel Bernal, desde La Piedad, felicidades a sus hijos, bendiciones de medio para la garganta, agua tibia, jugo de medio limón, jengibre, buen día desde León, desde Leóndres, sobre todo la tensión de la semana por tu hijita, sí estuvo caño, estuvo duro, ¿cuándo regresa el programa? Ahorita, bueno, ratito, ¿vas a tener programa toda la semana? No, hasta el miércoles, ¿y el presidente ya se fue de vacaciones? Creo que ya, no sé, ya tienes tranquilidad, cara de tranquilidad, sí, tú, Pedro, agua y una manzana, y adiós sueño, ya me tomé un booster ahí para echarme para arriba, el presidente siempre está de vacaciones, ¿vas a seguir en Periscope mientras estés de vacaciones? Sí, ¿te vas a conectar desde Argentina? Sí, claro que sí, la mitad de mi pantalla se pone gris, ¿alguien más? Pues yo espero que no, Pedro, me perdí, ¿qué pasó con tu hija? Tuvo un embarazo ectópico, muy peligroso, te vas a estar, pero que te relajes y descanses, bueno, voy a trabajar un poquito en Argentina, un poquito, dos o tres cosas importantes y ya, en Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, saludos desde Zacatecas, buen día, como un garibaldi y las bolitas no me gustaron, medicina natural al alcance de todos, remedio para la garganta, decir lo que sientes, a lo mejor, si luego la garganta se enferma, porque no tienes, no puedes sacar lo que traes adentro, no sabes lo de tu hija, que bueno que ya está bien, gracias, saludos desde Japón, es buenísimo el garibaldi, que la tranquilidad te acompañe, en estas fiestas a ti también, felices bendiciones, saludos desde Torreón, desde San Luis, no voy a poder ir a México en estas fechas, felices fiestas, Don Pete, saludos desde Obregón en Sonora, quien sale de vacaciones a Buenos Aires, salimos mi vieja y yo, ah si, hay cosas bellísimas, hay lugares hermosos en Buenos Aires, muy buenas, que paso con mis universo, en Minnesota, vas a comer churrasco, pues nada más puedo comerme, yo creo que uno, porque ando medio adietón, yo mora por una cabeza, buen día Pedro, no dejen de ir a bailar tango, a una milonga, buen día, Pedro, ve a conciertos de fuelle, de fueche, te comes un bife, saludos Pedro, te extrañamos, ah no, ya estoy hablando como argentino, que se diviertan, mejor la pasen, espero, se encuentre mejor, Nina, saludos, felicitaciones, Don Peter, que voy a hacer hoy, pues fíjate que está tranqui, tengo ahí algunas líneas que pensar, y que escribir, en el correo, te podemos contactar, claro, te ves cansado, un café, estoy cansado, sí, pero, nada más cansado, vamos los árboles de Buenos Aires, allá en Buenos Aires, hay unos, este, Arrachanes, los Arrachanes, hay el, el bosque de los Arrachanes, allá en, Bariloche, saludos Detroit, saludos de Pepe y Cookies, entrenando el idioma, ya se quitó lo gris, que bueno, un abrazo y feliz Navidad, Pedro, salúdame a tu hija, por favor, Don Peter, cántanos, hay una que me gustaba, le gustaba mucho a mi padre, esa de corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro hay cóctel y amor, pisito que puso maple, piano estera y velador, ni un teléfono que conteste, ni una vitrola que llore, viejos tangos del amor, ni un gato de porcelana, pa' que no maugea el amor, y todo a media luz, es muy bonita, es de Gardel, a media luz se llama, y le van a dar a López Dóriga, no sé, no creo, vieron la despedida de, yo creo que ya no, Francisco ya se había ido de vacaciones, ahora con lo de Nina ni cuenta, ya me fui por el lado, pero yo creo que Paco ya se fue de vacaciones, estaba muy cansado, luego de la publicación de su libro, los corazones rosas son míos, se cuajó mi imagen, a ver, Valdesa, ¿Lloraste con Chabelo? Termina el programa cantando, sí, Chabelo, fíjate que, silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ilusión se apaga, felicidades, es chilena, ah, tu esposa, se terminó la primera, ah, la primera temporada, este, no, fíjense que, con la era de Chabelo, también termina, la era, de la televisión abierta, como la hegemónica, dentro de los medios de comunicación, saludos desde Tlaxcala, es bueno escucharte de nuevo, te seguí en la radio, muy emotivo el final del programa, muy emotivo, ya lo que, pues imagínate, casi 50 años de en familia, se dice, medio siglo, caray, hola, un abrazo, gracias a Dios, que Nina está bien, sí, hijo de eso, abrazo, desde Mérida, gracias Miguel, Francisco Martín Moreno, es bueno, en sus escritos, pero desenmascara, pudiste dejar a Nina en casa, sí, ya la dejé en casa, afortunadamente, ya la dejamos en casa, ya está, bien con sus hijas, alguna vez fuiste con Chabelo, claro, era mi cuate, es mi cuate, hola cuate, es mi cuate, sí, es mi cuate, te invito una barbacoa, en Hidalgo, ay, qué rico, ahora no puedo, estoy comiendo, nada más pura carne blanca, así me mandó la doctora, te ves bien Pedro, no creas, los que te dicen que te habías cansado, se escucha bajo, te ganaste una avalancha, recomienda un buen libro, bueno, Paco Taibo 2, ha hecho bastantes libros de Pancho Villa, en la televisión, antes de Chabelo, y DC después de Chabelo, saludos desde Coatzá, en Veracruz, Alejandro Hernández, saludo Alejandro, lo veo muy relajado, estoy tranquilo, es solo la tensión, que traías acumulada, ay, yo creo que sí, pollo y pescado, y ejercicio, sí, eso es lo que tengo que hacer, qué opinas de la cara de Chabelo, cuando se despidió, lo despidió Milo Azcárraga, bueno, pues, qué te parece Benito Taibo, son chavos, son gente estudiosa, encabezados de hoy, pues mira, los tres candidatos independientes, que se lanzan por el gobierno de Veracruz, se me hace una nota interesante, la reactivación económica, para el primer semestre del 2016, propuesta por los industriales, se me hace interesante, la baja en los precios de las gasolinas, en los Estados Unidos, el día de hoy, se me hace muy interesante, hay litros, de la más, de la gasolina más barata, hoy, en 6.88 pesos el litro, y eso, ya está bien, y nosotros aquí, con una gasolina, a más del doble, increíble, perdónenme, Rajoy no ganó con mayoría, interesante también, sí, muy interesante, saludos, mejores deseos, desde Hermosillo, desde Aguascalientes, échate una vuelta sonora, te invito a unos tacos de mantarraya, al disco, qué rico, el último programa, el chavero estuvo muy desangelado, merecía un homenaje, un red bull, saludos desde Rockwell, Texas, cuando voy a Dallas, en el primer trimestre del año, ahí estamos, por el cuadro, ya veo que no estoy en mi casa, no, no estoy en mi casa, aquí todos muy contentos, mientras no llegue tu férula, qué te pareció la declaración, de bienes de Beltrones, no la vi, te digo, hijo, es que, estuve, desconectado, 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 será la noche más larga, comenzará a haber más luz, ah, claro, sí, en, en, en esta, en este día que, empieza el invierno, es la noche más larga, y de ahí, una tendencia, hacia, el día, nosotros pensamos que los hijos que se pierden, Dios los llama al cielo, porque ya los quiere ahí, acércate más, para que se quite lo gris, ahí está, te vamos a hacer un resumen de noticias, órale, ya va, sí me hace falta, aunque aquí ahorita me ponen, luego, luego, trucha, que toca hoy para el búho, fíjense que para el búho, tengo una reflexión, que está ligada con, la manera en la que piensan, algunos jóvenes, y algunos otros, de diferentes sectores, de la población, sectores económicos, unos quieren ser narcos, y otros quieren ser políticos, y eso está muy mal, es cierto que Chabro puede quebrar a Televisa, no, ya se le quitó, perdóname, qué tal, amasciato ante Putin y Trump, querido Pedro, muchísimo, felicidades a tus hijos, muchas gracias, felicítame también, es mi cumple, luz, felicidades, te desvelaste, llegamos tarde, aterrizó el avión, como a las, diez, y entre, entre una cosa y otra, se contagia a los busteros, ya, se contagian, sí se contagian, disfruta y descansa, lo más que puedas, porque el año que entra, tienes muchísima chamba, y creo que, si voy a tener, te pasaste de descanso, dormiste más de tres horas, sí, hijo de, buenos días, saludos desde, Tlalnepantla, Estado de México, sí, tu columna, es un fenómeno interesante, ya la leíste, mares, no voy a Pedro, me cont, no, no te vayas, cuando vayas a Monterrey, visita y revista las zonas rurales, con los ejemplos que se dan en estos sectores, la ley no se cumple, sí se contagian, ay, ay, perdónenme, qué bárbaro, qué cosa, ustedes saben por qué se bosteza, a ver, quién sabe por qué se bosteza, se bosteza, porque al bostezar, se presiona, con el movimiento muscular, que produce el bostezo, fíjense cómo es el cuerpo, se aprietan las arterias, esto hace por Bernoulli, las leyes de Bernoulli, hace que se acelere, la velocidad de la sangre, o sea, el flujo de la sangre, el área, es igual, a área por velocidad, entonces, al haber, no, mira, qué explicación, tan simple, es porque se, comprimen las arterias, y se acelera, la velocidad, de circulación, de la sangre, es por eso, yo gusta eso, cuando tengo dolor de cabeza, pues seguramente, te falta circulación en la sangre, ¿sabes qué sería bueno? si tomas yoga, aprender a pararte de cabeza, 10 centavillas, y se oxigena el cerebro, es cierto, y se acelera, ¿sabes qué? buenos días, Inge, casi no lo alcanzo, Monique, buenos días, y por la falta de tu pulmón, ¿bostezas más? no creo, no creo que sea por el pulmón, porque ya he compensado, el tamaño, con el pulmón del otro lado, ¿cuántos ven en promedio, tu periscopio, no sólo en directo? pues un buen, afortunadamente, buenos días Pedro, un gusto, yo me cuelgo como murciélago, para despabilarme, eso está bueno, descansa, hijo sí, me hace mucho falta, nunca te había visto bostezar, ay, hola Pedro, de visita con mi mamá en Abascal, ah, qué bueno que la fuiste a ver, ya no estás en Cancún, no llegué anoche, días de, trabajo, vámonos Peter, hoy también es cumpleaños, de mi hijo mayor cumple 16, felicítalo con mucho cariño, dice mi esposo que, no le hago caso por ti, dile que no sea celoso, yo me regreso a mi cama, qué poca, un descanso de 15 minutos ayuda mucho, sí, se llaman power naps, esas, sabes, qué tomo para el cansancio, magnesio me ayuda, vámonos de vacaciones, se pone la pantalla mitad negro, con la línea verde, entonces, qué lindo cuadro el de atrás, es muy lindo, Lu, saludos desde Mana, ¿sabes por qué se llama Manhattan la isla? porque es una voz, antigua, una voz a origen, Manahata, Manahata, qué sabroso usted es así, pues, saludos desde Veracruz, Veracruz, rinconcito, donde hacen su nido, las olas del mar, saludos desde Coscomatepec, Veracruz, pueblo mágico, el sexo es bueno temprano, para no bostezar, dicen los médicos, sí, bueno, ya, si te da tiempo para eso, ya no tienes ni que, nada, hoy, yo mañana me pelo Acapulco, Naco Rules, le quitaron la corona a Colombia, será, porque desaparecen gente, ¿cuándo te declaras oficialmente de vacaciones? hay que, hasta susto me dio, el miércoles, oficialmente, amo escucharte cantar, eres un sol, noche tibia y callada de Veracruz, canto de pescadores, vibración de cocuyos, hace cuánto que no oían la palabra cocuyos, que con su luz, bordan de lentejuelas, la oscuridad, ese era Agustín Lara, compré unos audífonos Bluetooth, para que no nos regañen, ¿qué es eso de cocuyos? luciérnagas, por eso dice, vibración de cocuyos, que con su luz, bordan de lentejuelas, lentejuelas, la oscuridad, qué bonito, qué bárbaro, y la buena, sí, yo soy bohemio, bastante, y si se toma una siesta, no, está cañón, ahorita, ¿cuándo? te comes un, choripán, y un bife de chorizo, en el desnivel de San Telmo, sí, ¿verdad? no es lo mismo cocuyos y luciérnagas, yo oigo cocuyos y me recuerda a Cricri, hace tiempo que no veo luciérnagas, allá, allá en, en la casa de ustedes, allá en Morelos, se ven luciérnagas en la noche, mi hijo, mi nieto Tibó las, las pesca, ¿qué otra cosa hay, importantona? saludos desde San Miguel de Allende, en Guanajuato, Dios te bendiga, y mucha fortaleza, gran confusión entre valores materiales y espirituales, ya que no radican, ni en el dinero, ni en la religión, no son los mismos cocuyos que luciérnagas, yo sabía que sí, pero bueno, tú dime, explícame mejor, cuál es la diferencia, la diferencia, hola, buenos días, buenos días, como siempre, con el gusto de saludarles, de estar con ustedes, en esta mañana, son cuates, nacieron hace 35 años, esos dos chamacos maravillosos, pato, felicidades a ti también, buenos días, buenos días, mejor, la dejamos muy bien, ya en, en reposo, pero, en su casa, ya, después del hospital, buenos días, sal ahí en polanco, vámonos al llevado toluca, happy birthday, ¿se han fijado qué canción más rara? happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, lo que sea, happy birthday to you, o sea, así o más variado, buen día Pedro, por si no puedo comunicar de nuevo, felicidades, gracias, buenos días, felices fiestas, al respetable, el frío bien, saludos, bendiciones para todos, para todos ustedes, ya nos vamos a playa del Carmen, pásenla bien, ahí a la quinta avenida, también cumple años mi hija, ella cumple veinte, se llama Mara, felicidades querida Mara, en este día, y quién me va a despertar, después del veinticuatro, no te despiertes, no te despiertes, mejor a tu caer, buenos días, felicidades, ¿de quién se cumple? de dos de mis tres hijos, de Nina y de Pedro, que cumplen hoy años, gracias por los corazones verdes, y por los cafés, y por los rosas, y por los azules, y por los rojos, y por todos, felicidades, van a ser festejo, pues mira, ayer, comimos con Nina, ella vive en Cancún, con Nina y con Bernardo, y con las niñas de ellos, Nina y Vera, y hoy comeremos con, con mi Pedro, mi vieja y yo, vamos a llevarlo a algún lado a comer, este año, no me ha tocado oírte, nada sobre las posadas, pues, es que ahora sí que, hemos andado, apagando incendios y, en fin, ahí estamos, ahí estamos con mucho cariño, ¿cómo se quedó mi hija? Muy bien Colombo, muy bien, muy tranquila, en paz, Pedro, Nina, por su cumpleaños, felicidades, Blanca, gracias, saludos maestro, gracias Nacho, todo mejor con tu hija, sí, bendito sea Dios, Blanca, gracias, tus hijos cumplen, en pleno solsticio, ah, sí, hoy es el solsticio, de invierno, hoy, empieza, el solsticio, de invierno, para el mundo, por eso, el día 26, me voy a Buenos Aires, para, agarrar ahí el verano, ¿saben a qué temperatura, va a estar cuando llegue, a Buenos Aires? cuando lleguemos, va a estar a 33, lluvia de corazones, azules, gracias Beatriz, aunque no veo los corazones azules, ahí están, bueno, ahí están, ahí están, va a haber noticiero, sí, estamos aquí, Pedro, un remedio para la garganta, fíjate que, el descanso, y un antiinflamatorio, pero sí, cuando la garganta, está así, se pone así, lo que te está pidiendo, es descanso, tengo cara de sueño, mira, entre el vuelo de anoche, el del viernes, el hospital, la tensión, puedo tener cara, sí, de lo que sea, buenos días, con alegría, desde Calimaya, buenos días, felicidades a tus hijos, mi hija también cumple, ángelos, felicidades, amor, que me veo muy que, cuando sales de vacaciones, queda bien en tu lugar, vamos a cerrar así, el changar, clac, si hay algo, sí, estoy fatigado, no me gusta, ni siquiera decirlo, pero sí estoy cansado, qué bueno que Nina, está bien, bendito sea Dios, está bien, 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 qué haces con mis universos, pues sí, descansen todos, bonito día, Gabriel Bernal, desde la piedad, felicidades a sus hijos, bendiciones, remedio para la garganta, agua tibia, jugo de medio limón, jengibre, buen día, desde León, desde León, Andrés, sobre todo, la atención de la semana, por tu hijita, sí estuvo caño, estuvo duro, cuando regresa el programa, ahorita, bueno, ratito, vas a tener programa, toda la semana, no, hasta el miércoles, y el presidente, ya se fue de vacaciones, creo que ya, no sé, ya tienes tranquilidad, cara de tranquilidad, sí, tú, Pedro, agua y una manzana, y adiós sueño, ya me tomé un, booster, ahí para, echarme para arriba, el presidente, siempre está de vacaciones, va a seguir en Periscope, mientras estés de vacaciones, sí, te vas a conectar, desde Argentina, sí, claro que sí, la mitad, de mi pantalla, se pone gris, alguien más, pues yo espero que no, Pedro, me perdí, qué pasó con tu hija, tuvo un, embarazo, ectópico, muy peligroso, te vas a estar, pero que te relajes, y descanses, bueno, voy a trabajar un poquito, en Argentina, un poquito, dos o tres cosas importantes, y ya, en Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, saludos desde Zacatecas, buen día, como un Garibaldi, y las bolitas, no me gustaron, medicina natural, al alcance de todos, remedio para la garganta, decir lo que sientes, a lo mejor, si luego la garganta se enferma, porque no tienes, no puedes sacar lo que traes adentro, no sabes lo de tu hija, que bueno que ya está bien, gracias, saludos desde Japón, es buenísimo el Garibaldi, que la tranquilidad, te acompañe en estas fiestas, a ti también, felices, bendiciones, saludos desde Torreón, desde San Luis, no voy a poder ir a México, en estas fechas, felices fiestas, don Pete, saludos desde Obregón, en Sonora, ¿quién sale de vacaciones a Buenos Aires? salimos mi vieja y yo, hay cosas bellísimas, hay lugares hermosos en Buenos Aires, muy buenas, ¿qué pasó con mis universos? en Minnesota, ¿vas a comer churrasco? pues nada más puedo comerme, yo creo que uno, porque, ando medio a dietón, yo mora, por una cabeza, buen día Pedro, no dejen de ir a bailar tango, a una milonga, buen día, Pedro ve a conciertos de fuelle, de fueche, te comes un bife, saludos Pedro, te extrañamos, ah no, ya estoy hablando como argentino, que se diviertan, mejor la pasen, espero, se encuentre mejor Nina, saludos, felicitaciones, don Peter, ¿qué voy a hacer hoy? pues fíjate que está tranqui, tengo ahí algunas líneas que pensar, y que escribir, en el correo, te podemos contactar, claro, te ves cansado, un café, estoy cansado, sí, pero, nada más cansado, vamos los árboles de Buenos Aires, allá en Buenos Aires, hay unos, este, Arrachanes, los Arrachanes, hay el, el bosque de los Arrachanes, allá en, Bariloche, saludos Detroit, saludos de Pepe y Cookies, entrenando el idioma, ya se quitó lo gris, qué bueno, un abrazo y feliz Navidad, Pedro, salúdame a tu hija, por favor, don Peter, cántanos, hay una que me gustaba, le gustaba mucho a mi padre, esa de corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro hay cóctel y amor, pisito que puso maple, piano estera y velador, ni un teléfono que conteste, ni una vitrola que llore, viejos tangos del amor, ni un gato de porcelana, pa' que no mauche al amor, y todo a media luz, muy bonita, es de Gardel, a media luz se llama, y le van a dar a López Dóriga, no sé, no creo, vieron la despedida de, yo creo que ya no, Francisco ya se había ido de vacaciones, ahora con lo de Nina, ni cuenta, ya, me fui volado, pero, yo creo que, Paco ya se fue de vacaciones, estaba muy cansado, luego de, la publicación de su libro, los corazones rosas son míos, se cuajó mi imagen, a ver, Valdesa, lloraste con Chabelo, termina el programa cantando, si, Chabelo, fíjate que, silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ilusión se apaga, felicidades, es chilena, ah, tu esposa, se terminó la primera, ah, la primera temporada, este, no, fíjense que, con la era de Chabelo, también termina, la era, de la televisión abierta, como la hegemónica, dentro, de los medios, de comunicación, saludos, desde Tlaxcala, es bueno, escucharte de nuevo, te seguí en la radio, muy emotivo, al final del programa, muy emotivo, ya lo que, pues imagínate, casi 50 años, de familia, se dice, medio siglo, lo que haré, hola, un abrazo, gracias a Dios, que Nina está bien, sí, hijo de eso, abrazo, desde Mérida, gracias Miguel, Francisco Martín Moreno, es bueno, en sus escritos, pero, decían más cara, ¿pudiste dejar a Nina en casa? Sí, ya la dejé en casa, afortunadamente, ya la dejamos en casa, ya está, bien, con sus hijas, ¿alguna vez fuiste con Chabelo? Claro, era mi cuate, es mi cuate, hola cuate, es mi cuate, sí, es mi cuate, te invito una barbacoa, en Hidalgo, ay, qué rico, ahora no puedo, estoy comiendo, nada más pura carne blanca, así me mandó la doctora, te ves bien Pedro, no creas, los que te dicen que te habías cansado, se escucha bajo, te ganaste una avalancha, no, 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 recomienda un buen libro, bueno, Paco Taibo 2, ha hecho bastantes libros de Pancho Villa, en la televisión antes de Chabelo, y DC después de Chabelo, saludos desde Cuatza, en Veracruz, Alejandro Hernández, saludo Alejandro, lo veo muy relajado, estoy tranquilo, es solo la tensión que traías acumulada, pollo y pescado, pollo y pescado, y ejercicio, sí, eso es lo que tengo que hacer, qué opinas de la cara de Chabelo, cuando se despidió, lo despidió Milo Azcárraga, ¿qué te parece Benito Taibo? son chavos, son gente estudiosa, encabezados de hoy, pues mira, los tres candidatos independientes, que se lanzan por el gobierno de Veracruz, se me hace una nota interesante, la reactivación económica, para el primer semestre del 2016, propuesta por los industriales, se me hace interesante, la baja en los precios de las gasolinas, en los Estados Unidos, el día de hoy, se me hace muy interesante, hay litros, de la gasolina más barata, hoy, en 6.88 pesos el litro, y eso, ya está bien, y nosotros aquí, con una gasolina, a más del doble, increíble, perdónenme, Rajoy no ganó con mayoría, interesante también, sí, muy interesante, saludos, mejores deseos, desde Hermosillo, desde Aguascalientes, échate una vuelta sonora, te invito a unos tacos de mantarraya, al disco, qué rico, el último programa, el chabelo estuvo muy desangelado, merecía un homenaje, un redul, saludos desde Rockwell, Texas, cuando voy a Dallas, en el primer trimestre del año, ahí estamos, por el cuadro, ya veo que no estoy en mi casa, no estoy en mi casa, aquí todos muy contentos, mientras, no llegue tu férula, qué te pareció la declaración, de bienes de Beltrones, no la vi, te digo, hijo, es que, estuve, desconectado, 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 será la noche más larga, comenzará a haber más luz, ah, claro, sí, en, en, en esta, en este día que, empieza el invierno, es la noche más larga, y de ahí, una tendencia, hacia, el día, nosotros pensamos, que los hijos que se pierden, Dios los llama al cielo, porque ya los quiere ahí, acércate más, para que se quite lo gris, ahí está, te vamos a hacer un resumen de noticias, órale, ya va, si me hace falta, aunque aquí ahorita me ponen, luego, luego, trucha, que toca hoy para el búho, fíjense que para el búho, tengo una reflexión, que está ligada con, la manera en la que piensan, algunos jóvenes, y algunos otros, de diferentes sectores, de la población, sectores económicos, unos quieren ser narcos, y otros quieren ser políticos, y eso está muy mal, es cierto que Chávez puede quebrar a Televisa, no, ya se le quitó, perdóname, que tal, demasiado ante Putin y Trump, querido Pedro, muchísimas gracias a tus hijos, muchas gracias, felicítame también, es mi cumple luz, felicidades, te desvelaste, llegamos tarde, aterrizó el avión, como a las, diez, y entre, entre una cosa y otra, se contagia a los busteros, ya, se contagian, si se contagian, disfruta y descansa, lo más que puedas, porque el año que entra, tienes muchísima chamba, y, ok, si voy a tener, te pasaste de descanso, dormiste más de tres horas, si, hijo de, buenos días, saludos desde, Tlalnepantla, Estado de México, si, tu columna, es un fenómeno interesante, ¿ya la leíste? Mares, me voy a Pedro, no, no te vayas, cuando vas a Monterrey, visita Revista de las Zonas Rurales, con los ejemplos que se dan en estos sectores, la ley no se cumple, si se contagian, ay, ay, perdónenme, qué bárbaro, qué cosa, ¿ustedes saben por qué se bosteza? A ver, ¿quién sabe por qué se bosteza? Se bosteza, porque al bostezar, se presiona, con el movimiento muscular, que produce el bostezo, fíjense cómo es el cuerpo, se aprietan las arterias, esto hace por Bernoulli, las leyes de Bernoulli, hace que se acelere la velocidad de la sangre, o sea, el flujo de la sangre, el área es igual a área por velocidad, entonces, al haber, no, mira, qué explicación tan simple, es porque se comprime, se acelera la velocidad de circulación de la sangre, es por eso, yo gusta eso cuando tengo dolor de cabeza, pues seguramente te falta circulación en la sangre, ¿sabes qué sería bueno? Si tomas yoga, aprender a pararte de cabeza, 10 centavillas, y se oxigena el cerebro, ¿es cierto? Sí, buenos días, Inge, casi no lo alcanzo, Monique, buenos días, ¿y por la falta de tu pulmón, bostezas más? No creo, no creo que sea por el pulmón, porque ya he compensado el tamaño con el pulmón del otro lado, ¿cuántos ven en promedio tu periscopio? No solo en directo, pues un buen, afortunadamente, buenos días, Pedro, un gusto, yo me cuelgo como murciélago, para despabilarme, eso está bueno, descansa, hijo, sí, Pato, me hace mucho falta, nunca te había visto bostezar, hola Pedro, de visita con mi mamá en Abascal, ah, qué bueno que la fuiste a ver, ya no estás en Cancún, no llegué anoche, días de trabajo, vámonos, Peter, hoy también es cumpleaños, de mi hijo mayor cumple 16, felicítalo con mucho cariño, dice mi esposo que no le hago caso por ti, dile que no seas celoso, yo me regreso a mi cama, qué poca, un descanso de 15 minutos ayuda mucho, sí, se llaman power naps, esas, ¿sabes qué tomo para el cansancio? magnesio me ayuda, vámonos de vacaciones, se pone la pantalla mitad negro con la línea verde, ah, entonces, qué lindo cuadro el de atrás, es muy lindo, Lu, saludos desde Mana, ¿sabes por qué se llama Manhattan la isla? porque es una voz antigua, una voz a origen, Manahata, Manahata, qué sabroso usted es así, pues, saludos desde Veracruz, Veracruz, rinconcito, ¿dónde hacen su nido? las olas del mar, saludos desde Coscomatepec, Veracruz, pueblo mágico, el sexo es bueno temprano, para no bostezar, dicen los médicos, sí, bueno, ya, si te da tiempo para eso, ya no tienes ni que, nada, hoy, yo mañana me pelo Acapulco, Naco Rules, le quitaron la corona a Colombia, será, porque desaparecen gente, cuando te declaras oficialmente de vacaciones, hay que, hasta susto me dio, el miércoles, oficialmente, amo escucharte cantar, eres un sol, noche tibia y callada de Veracruz, canto de pescadores, vibración de cocuyos, hace cuánto que no oían la palabra cocuyos, que con su luz, bordan de lentejuelas, la oscuridad, ese era Agustín Lara, compré unos audífonos bluetooth, para que no nos regañe, ¿qué es eso de cocuyos? luciérnagas, por eso dice, vibración de cocuyos, que con su luz, bordan de lentejuelas, la oscuridad, qué bonito, qué bárbaro, y la buena, sí, yo soy bohemio, bastante, y se toma una siesta, no, está cañón, ahorita, cuando, te comes un, choripán, y un bife de chorizo, en el desnivel de San Telmo, sí, ¿verdad? no es lo mismo cocuyos y luciérnagas, yo oigo cocuyo, y me recuerda a Cricri, hace tiempo, que no veo luciérnagas, allá, allá en, en la casa de ustedes, allá en Morelos, se ven luciérnagas, en la noche, mi hijo, mi nieto, tibó las, las pesca, ¿qué otra cosa hay, importantona? Saludos desde San Miguel de Allende, en Guanajuato, Dios te bendiga, y mucha fortaleza, gran confusión entre valores materiales, y espirituales, ya que no radican, ni en el dinero, ni en la religión, no son los mismos cocuyos que luciérnagas, yo sabía que sí, pero bueno, tú dime, explícame mejor, cuál es la diferencia, la diferencia, visitas, tigre precioso, ah, sí, ahí estaremos, ¿cómo amaneció la política? ay, ahorita, de política ni me hables, ya no hay noticias, ya todos se pelaron de vacaciones, de veras, todos se pelaron de vacaciones, te mandé un email, para ponernos de acuerdo, están de vacaciones, todos, ahorita se puede salvar, ahorita que se fueron todos los, ayer Gutiérrez Vivo, dijo que los mexicanos, pagaríamos el viaje del Papa, a México, en febrero será, ay, pues qué importa, caray, qué bueno que escribiste sobre eso, qué bueno, te digo, ahorita que está, el mundo político de vacaciones, se podría acabar los problemas, ¿no?, de todos, muchas costas del erario, claro, y qué novedades de impuestos o aumentos, vienen para el 2016, pues la del IEPSA, la gasolina, ¿no?, con esa, saludos desde San Juan del Río Querétaro, saludos Pacorro, la palabra todos no aplica, tú no vas a tener vacaciones, pero vas a tener cuando menos, en Veracruz son cocuyos, y chilascas, estas últimas son, las luciérnagas, ¿qué opinan de lo que dijo Aristóteles del SAT, por los mensajes que le envían a la gente?, es un, pobrecito, es un resentido, Pedrito, bendiciones para tus hijos, por su cumpleaños, gracias, la coronaron, y luego, ay, perdón, no era usted, era otra Miss, y que la descorona, bien, ve nomás, te puedo buscar, en tu oficina, en Legaria, para la reseña de Santa Claus, de Víctor Cadeón, es que no la tengo, es el problema, no la, ah, la tienes, ah, pero tú la tienes, ¿verdad?, pero, but of course, cierren bien sus casas, y salen de vacaciones, sí, pues, pásamela, yo encantado, anoche, Miss Universo, qué planes tienen para esta Navidad, estaremos en, en Morelos, con mi hija, Dore, mi yerno, Emanuel, sus hijos, Chiboy, Dore, y con mi hijo, Pedro, y sus hijos, Marijose y Perico, mi vieja y yo, estará, la familia de Sev, ¿cómo está tu hija? Mejor, muchas gracias, buenos días, Pedro, feliz vacaciones, desde, Colomos, Guadalajara, corriendo, ah, qué bueno, ah, qué rico, saludos desde, Götle, soy, eres Luz, Edith, hola Luz, ¿sigue peligroso Morelos? Más o menos, el menú, ¿cuál será? Mira, va a haber, pavo, va a haber, bacalao, va a haber, pasta, en salsa rosa, va a haber frijoles, romeritos, creo que ya no, no va a haber este, esta vez, pero, no creo, o por lo menos, no he visto ese movimiento, que, bolemi, ya llegó la férula, sí, la vamos a cuidar mucho, se me antojó el pavoroso, hijo de mí también, ¿qué pasa mi querido? ¿cómo estás, Luchi? Bueno, pórtense bien, fresco amanecer, se nota que son vacaciones, pude contestarte luego, luego, bueno, ¿qué tomas, Pedro, para brindar? ¿qué tomo para brindar? Un espumoso, ¿no? un vino espumoso, si hay champañita, pues champañita, si no, miren, si no, ¿saben qué? Lo que sea, lo que importa es, estar juntos, ese es el, espíritu de la Navidad, y a todos, tanto, el señor Ferul, que está ahí, que está, hoy durmió como, hoy, hoy se pasó, durmió como tres horas y media, más o menos, y su servidor, les invitamos a, el programa Ferris Live TV, la sida, claro, en, ferris.com.mx, en hashtag Ferris Live TV, compraste freshenes para la Navidad, qué rico, bueno, pásenla muy bien todos, felicidades, el otro cielo del viernes lo hiciste muy bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias a todos,